Como una herida sangrienta de una feroz puñalada Y que en mi ser se alimenta para que siempre la sienta y nunca quede cerrada Así el recuerdo prendido de nuestro amor me quedó Y si me echaste al olvido no sé si te habré querido como te he querido yo Suena campanita misteriosa vuelve tu tañido arrepentir Como la noche amorosa que entre doliente y quemosa no me dejaba partir En una noche que aún recuerdo soberana Cuardo el reloj tocó las diez Desde una torre cercana y que a una patria lejana marchaba poco después Y así marché vagabundo por esa tierra sin calma Llevando siempre en el mundo como un recuerdo profundo Tu imagen dentro del alma Tu imagen que si supiese por qué Santa la emplace Y que aunque tú no creyese por adorarte mil veces la de ya sacrifiqué Y eso que sacrílego ofendía Todo por querer mi corazón En tu homenaje lo hacía porque si no no tendría Para mí falta el perdón Pobre viejecita encanecida Dame tu perdón si te ofendí Tú que eres buena y sentida Para que nunca en la vida Se olvide madre de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!